Hola amigos de Tierra Saltas TV, en este momento nos encontramos en uno de los centros de acopio. Nos dices tu nombre, atendido y en cuál centro estamos. Hola, mi nombre es Evelyn Vega y estamos en el centro de acopio Héctor Gallegos. Muchas gracias. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Tierra Saltas TV, colega, compañero también de medios de comunicación acá en Tierra Saltas con una página. Raúl, ¿qué nos están necesitando actualmente en este centro de acopio? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a ti Eduardo. Ahorita lo que estamos necesitando aquí en el centro de acopio Héctor Gallegos es alimentos. Ahorita estamos necesitados de alimentos varios, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, como lo que son huellas sanitarias, jabón, que es ahorita lo que necesitamos para estos días, porque muchos trajeron mucha ropa y creemos como que en estos días que habían pasado nos habían traído comida, pero debemos recordar que esto va a seguir y van a ser más días que la gente va a necesitar en los albergues comida y eso es ahorita la gran demanda que tenemos. Aparte de ser un centro de acopio, también ustedes pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Qué mensaje le darías en este momento a las personas, a todo el país y a las personas que han quizás perdido sus hogares y todo lo que habían construido en su vida? Sabemos que son momentos difíciles y pues bueno, más que nada llevar esperanza con las relaciones que traen las personas de todo el país y de aquí mismo en la región que nos hemos solidarizado y que no pierdan la fe que Dios es nuestro guía y para eso estamos para ayudarnos y creo que estas situaciones que nos han unido un poquito más y esperemos que sea así, no solo por esta temporada, sino pues a lo largo de todo el año. Viene diciembre y esperemos que sea un diciembre diferente, que siempre queremos como la Navidad repartir y esta es la época perfecta para demostrar esas acciones de caridad y de bondad a las otras personas. Muchísimas gracias. Bueno Raúl, tú como periodista también de otra página, colega, amigo, te voy a dejar para que entonces hagas el último llamado y les pidas este reportaje. Sí, claro, debemos ser conscientes y tener este ánimo de corazón, de dar, ahorita estamos en unos tiempos difíciles y debemos compartir con lo que no teníamos, no es lo que podemos decir, ese fragmento de corazón, de amor, de cariño y evitar hacer las cosas únicamente para quedar bien ante las redes sociales. Muchas veces como comunicadores sociales estamos en ese son de que entregamos algo en la fotografía, pero es una línea muy delgada y los invito, los invito a todos ustedes que ven Tierra Santa a escribir, y que ven todas estas cadenas de noticias de aquí, de nuestras tierras altas, de que donen, compartan y vocen con las personas necesitadas que de verdad van a encontrar una alegría muy grande, aunque sea donar una lata de leche. Me gustaría aprovechar para darles gracias de corazón a todas las personas que se han acercado a donar, desde una lata de sardinas hasta las empresas que se han acercado también a dejar sus alimentos, a las personas que saben que tienen familiares o vecinos que lo han perdido todo, que se han acercado en nombre de ellos, muchas gracias, de corazón se les agradece. Sabemos que hay muchas personas afectadas y quizás a veces uno se concentra en un asolario, pero estas son las personas, los verdaderos héroes que llegan hasta esas personas que no han podido acercarse personalmente. Así que muchas gracias de verdad de corazón a todas las personas que nos han voluntariado a lo largo de estos días aquí en el Centro del Pergallego, y pues no se olviden que esto sigue a lo largo y vamos a estar necesitando sus donaciones para llegar a las personas que más lo necesiten. Así que gracias, Eduardo. Y bueno, también para culminar que si conocen a algún familiar o tienen algunas familias, algunos conocimientos que necesiten de verdad, pueden acercarse aquí al Centro de Acopio en la Iglesia Católica y con gusto a algunos de nosotros les vamos a servir y surtir todo lo que ustedes necesiten.